Gracias Señor Aleluya Hay situaciones difíciles de entender Hay situaciones a donde ir ni que hacer Si cierran mi puerta, si ausentan los amigos Se acaban los caminos Desesperado En mi angustia y dolor Pero el salmista Clamó a su apreción Así yo clamo En sencera oración De los profundos Grita mi corazón Dios está a tu lado mi hermano Que me diera alas No es necesario para escapar A la paloma Yo volaría Soclamale a Dios Hasta encontrar La solución De este grave problema De este problema Que me hace llorar No es necesario A la paloma No es necesario No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Es amigo Verdadero Quizás tus amigos Si otro te ha fallado Él no te va a fallar Pero no es por una traición Que te alejas de Dios hermanos No es por una traición Que la dejas Dios Pero Dios no te dejas Siempre está a tu lado Mi hermano Aleluya Señor Padre Bendice Mi hermano Mayno Bendice Tu pueblo Señor Jesús Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Bendice Lo padre Hasta encontrar Mi hermano La solución Manuel me guía De este grave problema Bendice De una manera Tan especial Señor De este problema Que me hace llorar Que me diera alas Como de paloma Yo volaría Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema De este problema Que te hace llorar Tu presencia De Dios Dios Como por alado Hermano Canaver Lo de chico Pero no hubiera Dios Ya ver Dios Como por alado Hermano Gracias Gracias Padre Bendice Tu pueblo Señor Lo que te van A escuchar Así Saludos Tu nombre Aquí en Estados Unidos Amén Amén Gracias por ver el video.